Ringo Buenavena Ese viernes por la noche Fueron siete peleas amateur Vamos a destacar a dos de ellas Y a mencionar primero una Se medían Micaela Villarreal contra Camila Caro Micaela Villarreal es pupila del profesor Miguel Nazul Y Camila Caro del profesor Plaza Que también es árbitro y lo hemos mostrado más de una vez También le hemos hecho nota y demás Y en estas imágenes vamos a compartir Tiene que ver con esta pelea Se medían Camila Caro contra Micaela Villarreal El resultado fue un empate Micaela Villarreal es alumna del profesor Miguel Nazul Camila Caro es pupila del profesor Plaza Que también es árbitro y a quien lo hemos entrevistado En alguna que otra oportunidad Y en este caso bueno vamos a desarrollar la pelea Y si ustedes como ya verán estamos compartiendo imágenes Tiene que ver con esto y marcar Que este empate para mí ha sido algo injusto Porque la vimos mejor Y en este caso coincido también con el productor Gustavo Leiva Que presenció conmigo esa pelea Que Camila Caro se movió mucho mejor que Micaela Villarreal Estuvo mucho más precisa Hasta si se quiere un poco más de resto físico En los tres asaltos que se dieron Para mí debería haber sido ganadora Caro Lo veíamos a un costado al profesor Miguel Nazul Que le marcaba a Micaela Villarreal Que debía caminar y golpear más Y esto llamaba la atención Porque sobre todo en el último asalto Villarreal sacó solamente una mano Fue una de las performances más bajas que le vimos a Villarreal Teniendo en cuenta que es una chica bastante aplicada para el entrenamiento Y que viene sobre todo teniendo bastante ritmo de competencia Como les digo El resultado fue un empate algo siluado por la gente que estaba ahí Y en este caso destacar la preparación de Caro Que la verdad hizo una excelente pelea Y debió haber sido la ganadora de dicha contienda Bueno, ya compartido estas imágenes de boxeo femenino Les contamos también que la mayoría de los pupilos del profesor Pedro Ruiz Tuvieron una performance impecable La verdad que solamente felicitarlo a Pedro Porque sus pupilos se los ven en excelente forma física y condición física Lo cual no sería tanto de destacar Teniendo en cuenta que los chicos entrenan Lo que hay que destacar siempre de los boxeadores A mi modo de ver Es la técnica siendo amateurs la mayoría Y en este caso vemos una técnica muy depurada Que caminan bien el ring Que saben pegar combinaciones Y que sobre todo no se achican nunca Compartimos imágenes de la última pelea que vimos esa noche Que fue la de Brian Elías contra Samuel López Y en este caso Tal vez sea redundante en lo que le menciono Pero Brian Elías se lo vio a un chico muy técnico Que trabajó con combinaciones muy precisas Con demasiada contundencia física Que lo arrasó a López Y se impuso justamente En la última velada de la noche Se imaginarán que a esa altura de la noche El frío era abrumador Y sin embargo alto box Siempre al costado del cuadrilátero Para tomar nota Describir las peleas Traer las imágenes Y contarles a ustedes Y llevarles lo mejor del boxeo En este caso es lo que se vivió en Trancas Y así seguimos con más imágenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!